Porque te vas Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj todas las horas Y pasar Porque te vas Todas las promesas de mi amor serán contigo No me da más No me da más Junto a la estación no lloraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Bajo la penumbra de un farol Se dormirán Todas las cosas El que quiere multa Si estaba la camioneta primero ahí El que quiere multa Están todos estos acá parados Vea Todos Ya le hubiesen hecho multa a todos Les recuerdo que estamos en Italia En Trieste No Eslovenia Aquí la gente para así Y no le hacen multa Si no le hicieran multa a todos esos que están parados por fuera Mira aquí salió este O tampoco se va a meter ahí Esa es esta maquina Ah no es asentable tiempo Hoy mañana siempre hasta el fin O se está saliendo Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrando es bastante al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si no me acostumbra Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Mira Aquí no puedo aparcar Y mira ¿Por qué los otros no los tienen? A ese ya lo multaron Porque los otros no tienen el papel ¿Ah? Porque los demás no tienen el papel Solamente él Porque él es arrecho Ah, qué sé yo Ah entonces Cuando pase el inspector Un poco Muy obviamente También eres tú Claro Otro O lo que yo yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando en la luna Tan raras por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentido Aunque me haces mal, te quiero aquí Mi corazón estalla de dolor Como evitar que se facture en mí Acostumbrar, pues, bastante al amor Que no lo es, yo nunca he estado así Ahí tengo la duda, si se puede ir a la máquina o no Me lloran un poco, es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando en la luna De 21 a 7 de la mañana te saca la máquina Y no verás que lo que yo quiero a ti Y dice todo Ahí está el metero Y tú te vas jugando en la luna Y tú te vas jugando en la luna Te reves por las noches Tentáis copias que nunca tienen final Te perderás Que un puesto y el otro también se lo quito Y también me dejaba meter Me he hecho llorar Te perderás Te perderás Y dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Y dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Acá se puede parar detrás de este No está marcado Ay Dios santo Vamos más arriba y probamos un puesto más arriba Más arriba van a haber más puestos Mira, ahí se va uno Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hace el fin Y mi corazón extrañó otro amor Y el que quiero explicar Esto es muy normal Acostumbrando es bastante al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando en la moral De todas las ilusiones Para unas que se dejan al pasar Y no te harás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Se está recalentando el carro Si yo le quedo porque Mejor me caño 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 Se Pedro me caño Y yo te voy a estar No te v�를 Gracias. 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 usted lo recalentó más, lo hizo esforzar, déjelo que se enfríe, toca que lo deje así porque qué más voy a hacer y 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 qué más voy a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!